Este hombre de Alberta en Canadá, usando café tibio, rescató a tres gatitos abandonados que estaban congelados. Incluso sus patas y colas estaban pegadas al hielo. Les esperaba un final trágico, pero este hombre al verlos no dudó en rescatarlos y además adoptarlos. En Tennessee, Estados Unidos, un perro que se encontraba jugando cayó en una piscina con agua semicongelada. Su dueña, al darse cuenta, no dudó en meterse a la piscina fría para salvarlo. Fue muy difícil encontrarlo, pues la capa de hielo no dejaba ver dónde se encontraba. Pero finalmente logró encontrarlo y sacarlo de la piscina. En el video no se aprecia, pero según el artículo de ABC, el perro llamado Zip, logró sobrevivir. Además, la mujer menciona que en ese momento se llenó de adrenalina y no pensó en el frío, solo en rescatar a su querida mascota. En Polonia, un pequeño ciervo se encontraba atrapado en un pedazo de hielo, corría el riesgo de caer y terminar ahogado. Los bomberos acudieron a su rescate, logrando salvarlo de un posible final. Esta foca arpa bebé de Groenlandia cayó en un agujero, intentaba salir pero no podía hacerlo. Para su felicidad, una persona se dio cuenta de esto. Cuando la sacaron, se quedó completamente quieta, al parecer ya estaba muy cansada, así que el rescate llegó justo a tiempo. Nuevamente en Polonia, dos ciervos adultos cayeron a un lago congelado mientras intentaban cruzarlo. Los guardias de seguridad de Digobo organizaron el rescate y según informa Euronews, ambos ciervos sobrevivieron y están en el bosque en libertad. Estas crías de elefante marino en Rusia quisieron cazar peces en aguas congeladas de las cuales no pudieron salir, pero estas personas al darse cuenta no dudaron en rescatarlos. En la ciudad de Sinye, en Ucrania, tortugas de pantano estaban atrapadas bajo las aguas de un lago congelado. El grupo de rescate de animales de Kiev actuó de forma rápida, logrando rescatar a 40 tortugas, las cuales fueron llevadas a una clínica veterinaria para ser atendidas. En la ciudad de Altai, en China, 20 vacas fueron a beber agua, pero el hielo del río congelado no aguantó el peso y todas terminaron sumergidas. Se dio aviso a los bomberos de esta ciudad, los que llegaron rápidamente para evitar un final trágico. En Pearson Park, en Reino Unido, un perro cayó a las aguas de un lago congelado. Probablemente, estaba jugando y el hielo se rompió, quedando atrapado, pero el cuerpo de bomberos llegó al rescate como los héroes que son. Música En Tennessee, Estados Unidos, unos gansos quedaron atrapados en un río congelado. Querían llegar hacia el agua, pero no lograban ponerse de pie, pues el hielo estaba resualadizo. Música Por lo que, un hombre montado en un kayak, no dudó en ayudarlos. Música Música Este alce intentó cruzar el lago congelado de Washington, pero terminó quedando atrapado. Música Varios hombres, con ayuda de un bote, una sierra eléctrica y otras herramientas, cortaron el hielo para poder liberarlo. Música Música Finalmente, el alce logró salir. Mostrándose tranquilo y realmente imponente. Música En Ontario, Canadá, un padre y su hijo se dieron cuenta de un ciervo atrapado sin poder ponerse de pie. No lo dudaron ni un segundo. Se pusieron sus patines y fueron dispuestos a ayudar. Sin duda, este será un momento que padre e hijo recordarán siempre. Música Al saber que un perro estaba congelado en un lago, un policía de la provincia de Ban, en Turquía, decidió convertirse en un héroe. Música Ingresó al lago congelado, rompió el hielo con sus propias manos. Su único objetivo era llegar ese perro y no dejar que éste pierda la vida. Música En Indiana, Estados Unidos, dos caballos cayeron en un lago de aguas congeladas. Los bomberos llegaron a su rescate. Música Tuvieron que partir el hielo para sacarlos, pero solo pudieron salvar a uno. Tristemente, el otro no pudo aguantar más tiempo. Música No olvides comentar qué video te gustó más y dejarnos un like. Música Música